Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años Yo te recuerdo cuando al hacerlo me hagan años Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos Así recuerdo con que te mudas con besos nos amamos Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella está sonriente o se entristece En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja En el rocío que se posa al volver de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé Ya no sé, ya no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.